Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 362. Lo cierto es que allá por marzo de 2021, en una entrevista con Iván, que está o pertenece al grupo de Atareado con Linux, y además es uno de los, como digo yo, uno de los ansias que empezaron a contribuir con el proyecto, fue yo creo que el punto de partida hacia mi transición hacia ZSH y probablemente también hacia Manjaro, aunque no te sé decir con certeza si este fue el punto de partida o no, pero lo que sí que te puedo asegurar es que básicamente Iván me hizo picar la curiosidad, o me picó la curiosidad con esto de ZSH, y no solamente Iván, sino todos los miembros que pertenecen al grupo de Atareado con Linux de Telegram. Así que poco a poco he ido pues un poco investigando, averiguando, hasta que aproximadamente en el noviembre del año pasado, prácticamente a finales del noviembre del año pasado, ya te dije que me cambiaba de Shell, que me cambiaba de VAS a ZSH. Y la verdad es que si bien los inicios fueron un poco tortuosos, en el sentido de que yo tenía configurado perfectamente VAS utilizando el framework VASIT para todos los complementos y todas las herramientas, utilidades, scripts, que normalmente utilizo no solamente para lo que es el podcast, sino para también los vídeos de YouTube, y en general para todo lo que hago y deshago en lo que se refiere a Atareado.es y a otras actividades parecidas, pues esto me representó un trabajo adicional, y el trabajo adicional era pues integrarlos con ZSH, y en concreto con el framework con el que pues me adentré dentro del mundo de ZSH, es decir, con OhMyZSH, que probablemente sea el framework más conocido y más establecido dentro de la comunidad. Aparte de este, hay otros muchos frameworks que te comentaré un poquito más adelante en el podcast, porque esto es un poco de lo que va este podcast, de mi experiencia, de mi experiencia con ZSH y OhMyZSH. Lo cierto es que, dicho esto, una vez superado esa transición, una vez superada esa migración de un sitio al otro, pues la verdad es que me he encontrado relativamente cómodo, en el sentido de que, pues más o menos, no he necesitado nada de lo que tenía en VAS o en VASIT, o utilizando el framework VASIT, y además he podido mejorar ligeramente algunas de las operativas que normalmente realizo. En este sentido, quiero decirte que perfectamente me podría haber quedado en VAS, perfectamente podría haber seguido utilizando VAS y el framework VASIT, y a lo mejor con un poco de más de trabajo, con un poco más de investigación, podría haber llegado a la situación en la que me encuentro actualmente con ZSH y OhMyZSH en mi equipo. Y te digo que podría haber llegado, pero dedicándole más tiempo. Fíjate que en apenas tres meses, pues actualmente mi flujo de trabajo es mucho mejor. Me encuentro mucho más cómodo trabajando dentro de la terminal. He implementado o he adaptado mis scripts, mis herramientas de trabajo perfectamente a ZSH, con lo cual esa primera, como te digo, esa curva inicial la he superado completamente, pero no solamente es esto, sino que además he conseguido embellecer, nunca mejor dicho, el terminal. Y es algo que en estos últimos meses, sobre todo en estas últimas semanas, donde el canal de YouTube va cogiendo un poco de tracción, pues muchos me preguntáis, ¿cuál es ese tema que estás utilizando en la terminal? ¿Cómo tienes la terminal tan bonita, por así decirlo? ¿Qué tema utilizas? ¿Qué fuente utilizas? Todo este tipo de preguntas son un tipo de preguntas que antes, pues bueno, o bien no eran tan frecuentes porque el canal no tenía tanta atracción como tiene actualmente, o bien pues porque realmente el terminal no tenía la belleza que tiene actualmente. Y no solamente de estética me refiero, sino también a la funcionalidad y a la potencia. Actualmente una de las ventajas que me ofrece OMIZSH para trabajar es precisamente eso de que en la misma terminal tengo toda la información que necesito. Toda la información referente a Git, incluso la hora, el gestor que estoy utilizando, en fin, todo ese tipo de información, pero además de una forma estética mucho más atractiva y sobre todo de forma mucho más sencilla. Quiere decir que, por supuesto, con Bassit, con Bass, podía haber llegado a conseguir todo esto, pero me hubiera llevado mucho más tiempo. Y sin embargo, la integración con OMIZSH y con ZSH en concreto ha sido relativamente sencilla. Pero relativamente sencilla que cosas tan obvias como el tema de los alias ha sido algo que para mí es una obviedad actualmente. Simplemente tengo que ir poniéndolos en un archivo y ya está, no tengo que preocuparme de nada más. Y lo mismo sucede con el resto de complementos que tiene OMIZSH disponibles y desarrollados por tanta y tanta gente. Y esto para mí es una comodidad absoluta. No me tengo que preocupar por desarrollar algo, porque ese algo probablemente ya lo haya desarrollado otra persona. Así que, como ves, pues mi transición inicial de Bass a ZSH, pues bueno, fue una pequeña curva inicial, pero actualmente estoy muy cómodo. Y no solamente estoy muy cómodo, sino que además estoy muy satisfecho con el resultado conseguido. Por supuesto que esto es un camino que puede llevar marcha atrás, pero normalmente vamos ya siempre marcha adelante. Y en este sentido, cada vez que alguien, digamos, en el grupo de Atareado con Linux, comenta la posibilidad de utilizar otro framework que no sea OMIZSH o determinados plugins para gestionar los complementos dentro de ZSH, pues termino por probarlos. Y termino por probarlos básicamente porque ha sido tan interesante y tan fructífero el cambio de Bass a ZSH y el cambio en sí de Bassit a OMIZSH, el cambio de framework, que bueno, pues cualquier idea, cualquier sugerencia, quiero probarla. Quiero probarla para ver si efectivamente ese cambio todavía se ve mejorado. En este sentido, recientemente comentaron en el grupo de Atareado con Linux la posibilidad de cambiar o de utilizar un gestor de plugins para ZSH, un gestor de plugins que sea específicamente para él. Pero no solamente esto, también hablaron de cambiar de framework, ir a un framework distinto, en este caso, a Presto. Y la verdad es que cada vez que digo Presto, no puedo evitarlo. Fíjate que lo probé, probé Presto. Y probé Presto, y no solamente probé Presto, sino que además hice un vídeo en el que en vivo y en directo estaba contando exactamente las experiencias, qué era lo que sucedía, lo que me estaba costando instalarlo, lo que no me estaba costando instalarlo, si era muy sencillo, si no era muy sencillo. Aquí me resaltaron o me surgió un problema, y es de nuevo adaptar todas las herramientas, todos los complementos que tengo ya configurados para OMIZSH para Presto. Y ahí se me hizo un mundo. Prácticamente, o sea, me resultaba complicadísimo. Me resultaba complicadísimo algo que, por ejemplo, ahora para OMIZSH configurar unas alias, me resulta tremendamente sencillo, y no solamente me resulta tremendamente sencillo, sino que me resulta intuitivo, y eso es lo más importante. Para mí lo más importante es que una herramienta sea lo más intuitiva posible. Es decir, que no necesites un manual de instrucciones para saber cómo funciona. Que prácticamente, haciendo las cosas como habitualmente las haces, salgan. Y así es como funciona, o por lo menos para mí actualmente, OMIZSH. Sin embargo, con Presto la cosa no era así. La cosa se me empezó a complicar. No sabía, no solamente cómo instalar los complementos, perdona, los alias, sino tampoco supe adaptar mis plugins, mis complementos a Presto. Y esto, pues bueno, creo que el vídeo en el que contaba cómo funcionaba Presto, pues duró como 20 minutos o 30 minutos, y tardé como aproximadamente 5 minutos en volver a OMIZSH. Esto no quiere decir que no vuelva a Presto en un futuro. Lo que quiere decir, y esto es algo que últimamente me repito muchísimo, es que probablemente no esté yo suficientemente maduro para dar el salto actualmente de OMIZSH a Presto. A pesar de que Presto tiene un nombre que no me vas a negar, que es brutal, sinceramente. Así que, después de esa migración, o ese intento, o esa, como te diría yo, esa migración frustrada de OMIZSH a Presto, pues seguí investigando un poco más. Porque lo que me llamó muchísimo la atención es la cantidad de opciones, configuraciones y herramientas que hay disponibles para OMIZSH. Pero no solamente para OMIZSH, sino también para Presto. Y en este sentido me encontré que había una serie de complementos, como son, bueno, de complementos no, mejor dicho, de gestores de complementos, brutal, ¿eh? Gestores de complementos para estos dos frameworks. Bueno, algunos son únicas y exclusivamente para OMIZSH, que es el que más establecido está, y otros para Presto. En particular, me encontré una comparativa que dejaré en las notas del podcast acerca de Antigen, ZG, Antibody, ZPlug y ZPlugin. Que son cinco complementos, bueno, cinco gestores de complementos que funcionan algunos en ambos y otros solamente en unos. Pero era una comparativa brutal porque te permitía establecer, pues, las características de cada uno de ellos y, por ejemplo, hacía una valoración, bueno, una valoración cuantitativa de la velocidad que tardaba en cargar cada uno de los gestores de complementos en, utilizando, o en el caso de que solamente tengas cero, vaya, que no tengas ningún complemento instalado, y en el caso de que tengas diez complementos instalados. Y así hacía una pequeña valoración. Además te hablaba, pues, un poco de las características particulares de algunos de ellos, como que algunos estaban compilados, otros que era una carga estática, otros que estaban ejecutados en Go, otros que tenían un mecanismo de caché, en fin, toda una serie de características y peculiaridades particulares de cada uno de ellos. Y me pareció realmente asombroso. Así que me decidí a probar algunos de ellos, pero me decidí a algunos de ellos y conforme me decidí y empecé a investigar sobre cada uno de ellos, lo que me llamó la atención es que prácticamente todos están abandonados. Bueno, quiero decir, abandonados en el sentido de que en los repositorios, en los repositorios de GitHub donde están, pues no tienen actividades desde hace años. Y esto me preocupó. Porque lo que sí que es cierto, y estarás conmigo, en que tanto ZSH como OMA y ZSH van evolucionando con el paso del tiempo. Y me llama la atención que un gestor de complementos se quede estancado. Se quede estancado cuando la shell sobre la que trabaja va variando. Y no solamente la shell, sino también el framework que se supone que soporta. Con lo cual, después de intentar trabajar con ZPlugin, por aquello de que la velocidad con cero complementos es de 50 milisegundos, y con 10 complementos era de, no recuerdo si también 50 o 60, es decir, que prácticamente la diferencia entre tener complementos y no tener complementos era nula, por lo que me llevé el desengaño es que estaban prácticamente abandonados. Así que, de nuevo, hice una marcha atrás. Hice una regresión, un regreso al pasado, y me volví de nuevo a OMA y ZSH de cero. Probablemente, y como te he dicho anteriormente, pues el problema lo tenga yo, en el sentido de que no estoy suficientemente maduro tras tan solo tres meses de estar trabajando con ZSH y OMA y ZSH para dar el salto a un nuevo framework. Y esto es algo que me hace, y probablemente haya sido el detonante de este episodio del podcast. Esta, como te digo, esta virulencia que tenemos por probarlo todo. Probarlo todo como si no hubiera un mañana, como si nos lo fueran a quitar de las manos. Probar un nuevo framework, probar un nuevo navegador, probar una nueva distribución, probar un nuevo editor de texto, o un editor de código, probarlo todo. Y no darle oportunidad al editor, al navegador, al framework que estás utilizando, para que madure contigo. O mejor dicho, para que tú madures con él. Para que le saques todo ese juguillo, todas esas características, todas esas peculiaridades que lo hacen un framework o un navegador tan potente. Y que haya tanta gente que lo utilice. Porque si hay tanta gente que lo utiliza, por algo será. Y esto es algo que me llama muchísimo la atención. Me llama muchísimo la atención porque, en general, somos de, como te diría, somos muy fáciles a la hora de decir, mi navegador es mejor que el tuyo. O mi editor de texto es mejor que el tuyo. Cámbiate al mío. Prueba el mío. Y a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de sacarle todas las posibilidades y características que tiene. En un momento concreto, alguien me habló sobre, creo que fue recientemente, ¿no? En uno de los episodios del podcast. Ahora no me va a salir el nombre, hombre. Dios mío. Cuando no me sale el nombre, es una cosa que me puede, ¿eh? La verdad. The Wintablet. Madre mía, ¿eh? Cómo estoy. Bueno, en uno de los episodios de The Wintablet, pues se hablaba de las ventajas y de los inconvenientes, o de que, vaya, a lo mejor, ¿cómo te digo? Que LibreOffice no estaba al nivel de Microsoft Word. Bueno, LibreOffice Writer no estaba al nivel de Microsoft Word. No sé si fue ahora, ahora estoy pensando y yo creo que no fue en un Wintablet, pero es igual. Es más, fue en el grupo Atari con Linux, ahora que lo pienso. Se hablaba de eso, cuando realmente el problema que tenemos no es que sea uno mejor que el otro, que, bueno, sí, estéticamente uno es mejor que el otro, es más bonito, desde luego, a nuestros ojos, pero mejor. Si somos incapaces de sacarle ni siquiera el 50% de las posibilidades que tiene a uno y al otro. De hecho, y esto lo he comentado ya en innumerables ocasiones en el podcast, todavía seguimos poniendo los títulos de los capítulos, de las secciones, con simplemente ponerle mayúsculas y agrandar el texto, cuando no utilizamos las hojas de estilo, que para eso están. Y esto es algo que es realmente llamativo. ¿Por qué nos empeñamos en decir que algo es mejor que otra cosa cuando no la hemos aprovechado al máximo? Esto es lo que me ha hecho hacer una marcha atrás, volver de nuevo a los orígenes. Bueno, a los orígenes no tanto. Quiero decir, volver a ZSH y OMIZSH. Y voy a seguir madurándolo por lo menos otros tres meses más a ver si el próximo intento tiene un poquito más de éxito. Como te digo, actualmente estoy muy cómodo. Y además te recomiendo que instalar ZSH es muy cómodo, o sea, muy cómodo, es muy sencillo. Instalar OMIZSH también es tremendamente sencillo. No solamente es esto. En el canal de YouTube de atareao.es verás o encontrarás distintos vídeos en los que he configurado, pues por ejemplo, Power Level 10K, que es el tema que estoy utilizando actualmente en la terminal y que le da un aspecto brutal. No sé si también tengo algún vídeo en el que cuento cómo instalar ZSH y cómo configurarlo, cómo tener OMIZSH perfectamente funcionando. Todo este tipo de cosas realmente son muy sencillas. Bueno, pues te invito a que lo pruebes. Te invito a que lo pruebes y que seas tú mismo el que veas las ventajas de uno y de otro. Veas las ventajas y los inconvenientes. Y seas tú el que decidas si efectivamente es la shell que quieres utilizar o no. Si es el framework que quieres utilizar o no. O simplemente te quedas con el que estás. Lo que sí que he tenido claro y esto es algo que era bastante reacio, es que hace falta un framework. Para sacarle todo el partido actualmente a la shell, yo creo que sin lugar a dudas hace falta un framework. En el caso de BUS, mi recomendación sin lugar a dudas es BUSIT, pero como te digo, si conoces otro y lo pruebas y te gusta, pues tú mismo. Y en el caso de ZSH, actualmente OMIZSH, pero es fundamental. Y respecto a la facilidad de uso, te tengo que decir que no tengo tanta diferencia o no encuentro tanta diferencia entre el uso de uno y del otro. Actualmente, bueno, sí, la posibilidad de seleccionar de forma interactiva entre distintas opciones cuando le doy al tabulador en el cambio de directorio, por ejemplo, eso está muy bien. O, bueno, las posibilidades de ir hacia atrás o hacia adelante seleccionando. Eso, sí, son cosas, son pequeñas mejoras que puedes encontrar en ZSH que actualmente no se encuentran en BUS. O por lo menos, de manera fácil e intuitiva. Es probable que si le dediquen más tiempo, llegue a encontrarlas. Pero actualmente, bueno, yo creo que ha llegado el momento de seguir investigando con ZSH, de profundizar en OMIZSH y continuar con los scripts. Recordarte, por supuesto, que los scripts los tienes disponibles todos, están disponibles en el repositorio de GitHub en mis .files. En mis .files está tanto la configuración de ZSH, de OMIZSH, los scripts, la configuración de Kitty, que es el terminal que estoy utilizando y asimismo el tema de Kitty. Todo eso está disponible perfectamente en los .files. Con lo cual, si quieres tener exactamente el mismo tipo de escritorio que tengo yo, te va a resultar relativamente sencillo. Pero, sobre todo eso, estoy muy contento, de verdad. Ha sido una experiencia realmente satisfactoria, una experiencia satisfactoria y que actualmente, bueno, pues está dando sus frutos y me está permitiendo trabajar con mucha más comodidad, más comodidad de la que básicamente trabajaba antes. Y bueno, son estos pequeños detalles, esas ventajas, las que hacen que actualmente me haya decantado por este shell y, en concreto, por este framework. Y poco más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y, si puedes, una valoración en iVoox o en Apple Podcast, sería fantástico para dar a conocer este proyecto y que lo conozca mucha más gente. recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y, en este caso, con ZSH y Oh My ZSH, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Adiós!